Nuestra segunda historia es la de Andrés Bonolís, un maquillador quien desde pequeño le ocultó al mundo que le faltaba una pierna, pero que hoy quiso compartir su historia con nosotros. Un personaje distinto en una utopía de perfección y belleza. Mi niñez es como una mezcla de muchas cosas. Fue una mezcla de mucho bullying, de mucho, mucho, muchísimo bullying, pero también de experiencias demasiado bonitas por todo lo que, por el haber nacido así tuve que pasar desde pequeño, tuve una familia demasiado, demasiado hermosa y un grupo de amigos que tuve que, siempre me hizo sentir como si fuera el normal, aunque no me sintiera el normal. Esa carga de muchos niños al mismo tiempo como atacándote, gritándote mil palabras que me cuesta repetir porque siento que es algo que todavía no he sanado. Y burlas y burlas y burlas y burlas y entonces usted esto, lo otro y usted no puede hacer esto por esto y se reían y me decían como patasola, el pirata, mil cosas así. Y eso fue demasiado fuerte. Como buen niño era pone quejas, entonces me iba a casa de la mamá o a decirle tal cosa y no pasaba absolutamente nada. No, no los educaban para eso y siento que, como le digo a mis amigas ahora, a los niños hay que enseñarles desde pequeños a ver y a seguir adelante. Y es lo que le digo también a todo el mundo, a mirar lo que vean en la calle y no quedarse ni reparando ni hacerle esto al otro que toda la vida me tocó ver eso, el codo, mirar esto, porque eso es muy incómodo. Con mi mamá ese tema me da mucha risa porque siempre me decía no pare bolas, no pare bolas, ignore niño porque a ella le dolía. O sea, yo estoy seguro que para ella también era muy duro que yo llegaba cada momentico tocando la puerta diciéndole en llanto, mami es que me están diciendo no sé qué o me están gritando esto o me están diciendo lo otro. Y ella se moría de ira pero me enseñaba a que eso no me afectara y me decían no les pare bolas. Entonces, a un bagazo poco caso, dígales eso, respóndeles eso. Ángela Sierra, igual que su hijo, no pudo prepararse para saber cómo afrontar esta realidad. Durante el embarazo nunca supo la condición especial de Andrés, pero el día del nacimiento, al sentir la murmuración y las miradas preocupadas de los médicos, dedujo que algo malo ocurría. Ya de ahí le dijeron como que nació con acortamiento de fémur, yo nací con acortamiento de fémur, es decir que los huesos de la pierna derecha todos se desarrollaron la mitad, el fémur la mitad, la tibia del peroní la mitad y en el pie solamente nacieron los tres primeros deditos. Los tres primeros, entonces, eso lo tuvieron que amputar a los cuatro años para poder adaptarme la prótesis. Pero durante los primeros cuatro años usé un aparatico que se llama estribo, que hace como un nivel para que él pueda caminar, que es este que tengo acá en el tatuaje, que son dos rayitas, son dos varillitas que hacen que te puedas nivelar y puedas caminar mientras que pensaban que podían hacer conmigo. En los cuatro años tuve, como te digo, esa primera cirugía, adaptaron la prótesis y ahí fue cuando ya todo pues como que pudo tener como estética, funcionalidad y que pude aprender a moverme de una manera casi perfecta. Por eso yo creo que pude tener el privilegio de poder ocultarlo con tanta facilidad. Ocultar su condición ante los ojos de la comunidad de Copacabana, municipio donde residían, fue algo sencillo. No obstante, una complicación en su extremidad llevó a Andrés a volverse más prevenido frente a las miradas implacables e inquisidoras. Cuando cumplí 12 años tuve que hacerme una cirugía porque resulta que el hueso se estaba haciendo, uno de los huesos se estaba encorvando. Entonces tuvieron que partir, meter una varilla y dejarla seis meses. Esa varilla salía por el muñón y quedaba afuera, entonces no podía usar prótesis. En ese momento pasé ya como de ver como la vida como de niño y ya como de adolescente y salir durante seis meses en muletas siendo un municipio y siendo tan pequeño y ver que todo el mundo miraba, comentaba, lo que te digo, hacían así. Eso ahí fue cuando ya me empezó a impactar y dije, me pongo la prótesis y esto se oculta para siempre, ya no más. Cuando yo me di cuenta de la situación, porque realmente no me lo dijo, cuando me di cuenta me impresionó más, fue al ver la actitud que tuvo en el momento de decir, no quiero y jamás voy a permitir que la gente lo sepa. Yo lo único que pensé fue que en el momento en que se dieran las cosas y en que él tuviera de pronto un cambio de actitud, apoyarlo, porque para mí eso era lo máximo y de verdad quería participar en todo el proceso de esta situación para que él se diera cuenta de que ser diferente no es malo y de que ese punto a su favor, aunque él no se daba cuenta, era la oportunidad para que realmente ese amor propio saliera de él, de que fortalecieran las cosas que en un momento fueron difíciles y que los convirtieran como en esa nueva etapa, en esa nueva vida. Pues me muevo en un mundo donde todo tiene que estar perfecto, la belleza, todo, entonces yo decía, no, no, esto no puede ser. Pero entonces llegó un momento en el que me cansé de tener que llegar a un lugar y buscar qué silla es la que más cómoda me queda para ocultarlo o de qué forma me puedo mover para que menos se note y me mamé de eso. Dije, no más, no más. Entonces hace por ahí un año y medio dije, listo, le dije a ella, está bien, Nati, hagámoslo. Bienvenidos a mi Instagram TV y bueno, como lo prometido es deuda, recuerdan que en el video pasado habíamos hecho un maquillaje en el que yo reté a Nati. En el proceso yo dudaba y yo decía, si es lo que quiero, si será la mejor decisión, si será la mejor decisión, entonces como que siempre daba dos pasos adelante, pero me devolvía uno. Y cuando ya me entregaron la prótesis, que me miraba en el espejo y ya no veía la que era color piel, completa, en forma de pie, sino que veía la que era un tubo y yo me miraba al espejo y yo decía, si iré a ser capaz, esto es muy raro, no me siento bien, no me siento cómodo. Salía contento y al mismo tiempo salía aburrido pensando si sí era correcto lo que estaba haciendo, pues si esto es lo que el destino y Dios me está mostrando, hay que hacerlo. Y ahí fue cuando lo hice, pero subir esa primera foto no fue fácil. Te lo juro que en el último momento me iba a arrepentir. Con la timidez natural de una persona que ha sido lastimada, Andrés Bonolís decidió acabar con los estereotipos de una industria a la que ha pertenecido desde hace 10 años, pero de manera incógnita. Desde pequeño siempre se notó que había nacido como para esto porque cogía maquillaje y se lo ponía a mi abuela los domingos en las tardes y ella me acuerdo que decía, ay Andrés, usted es grande, va a ser, mejor dicho, un gran estilista, decía ella. Pero yo le decía, yo abuela, ¿cómo se te ocurre? Porque yo sabía en mi inocencia que el que era estilista o trabajara con belleza y todo eso, era gay, entonces a mí me daba susto y yo decía, yo no, 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 yo voy a ser médico. Siempre decía que iba a ser ortopedista. De mi trabajo, la parte que más me gusta es cuando ves que llega la modelo así, normalita, tranquila, cari lavadita, sencilla y en cuestión de dos horas se transforma por completo y ya sale otra mujer completamente fuerte, ruda, que empieza a posar, que el viento, una cosa, la otra. Para mí esa es la mejor parte. Bueno, y este fue el final de este maquillaje. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Es un ser que, a pesar de tantas dificultades que le ha puesto la vida, es increíble, es soñador, tiene un humor genial, tiene un humor negro que, bueno, mejor dicho, hace gozar a más de uno. En el trabajo es un ser incondicional y como amigo es, mejor dicho, que ni les cuento porque me pongo a llorar. Pero bueno, no, te amo con todo mi corazón, eres increíble, que Dios te bendiga. En esta etapa de su vida ya no solo es el encargado de embellecer a otros y otras, pues el modelaje le está coqueteando, por lo que ha decidido agenciarse en diferentes casas de modelos, con incidencia nacional e internacional, un paso que aún le causa temor. A no cumplir los sueños, siento que tengo demasiada gente que me tiene mucha fe por lo mismo que hablo. Siempre soy una persona muy positiva y te voy a decir algo. Yo a veces me siento a hablar con mi mamá y le digo, porque hemos pasado por muchas, por muchas. Y yo recuerdo los inicios cuando tenía 15 años y yo digo, pues pucha, todo lo que he logrado. Pero me asusto que no logre todo eso que yo mismo quiero y que la gente está esperando de mí. Andrés Bonolís no logra desprenderse de los recuerdos que le dejaron las malas experiencias, producto de su condición. Pero sin duda, hoy se siente un ser distinto. Andrés, el maquillador, el modelo, el presentador. Yo siento que es un proceso duro, porque no es fácil, no es fácil. Cuando uno siente que no encaja, que por qué, y uno se lo pregunta y lo reprocha, porque si era yo, yo todo el tiempo decía, ¿por qué yo? Porque yo tuve que nacer así. Y fue una lucha de muchos años, de muchos años, de llorar, de estar depresivo, de pensar muchas cosas en un momento, de decir, no quiero más o, y si me muriera, mejor qué. Pero ahora es que digo, el que tenga algo único, pues pucha, que lo aproveche y que lo explote al máximo, porque yo siento que por eso es que las personas tienen eso. ¡Gracias!